hola qué tal muy buenos días feliz martes para toda la audiencia de vida 10 10 a m para todos los que están conectados a través de esta transmisión de facebook live en nuestro facebook de vida atlanta aquí estamos regresamos a las oficinas de la abogada stacy erichman qué bueno volverla a tener con nosotros abogada y vamos a hablar de inmigración si usted tiene preguntas para la abogada este segmento se ha creado para eso para responder las inquietudes todas las dudas si usted tiene un problema si usted tiene una situación que tenga que ver con inmigración este es el momento con la abogada stacy erichman el teléfono aquí en oficinas es el 6 7 8 9 85 0 3 13 6 7 8 9 85 0 3 13 le damos la bienvenida a la abogada stacy erichman abogada muy buenos días buenos días cómo está muy bien abogada me encanta el color de su vestido la se ve radiante gracias voy a voy a ponerlo cada día que voy a tenerla con nosotros abogada bueno para la gente que de pronto dice quién es la abogada de stacy erichman cuáles son los servicios que usted ofrece en su oficina abogada estamos aquí para ayudar la comunidad inmigrante con cualquier tipo de caso de inmigración que tienen una aplicación para la ciudadanía para residencia para traer su familia desde su país natal hay también la defensa contra la deportación en el corte de inmigración la abogada stacy erichman tiene muchos años de experiencia si nos puede contar acerca de un último caso que usted tuvo abogada como usted pudo solucionarlo bajo hay muchos hay muchos por ejemplo fue un muchacho de colombia que no está a colombia ella no estaba de capaz a leer ni escribir por falta de escuela pero no no aplique por la ciudadanía por eso pero con mi ayuda aplicamos por un perdón y ella estaba de capaz a tener una excepción al examen en inglés entonces ella ahora es ciudadana y tiene su pasaporte americana que bueno felicidades que bueno y que bueno que usted le pudo ayudar a la abogada y hablando de eso de la ciudadanía ahoritica no cualquiera puede hacer translator en un examen de ciudadanía como es que están ahoritica las leyes en ese sentido bueno es muy importante que la persona que es un traductor en una entrevista con inmigración que habla bien el español y el inglés y ahora la persona que está en el entrevista tiene que firmar algo como registrando con inmigración es un juramento básicamente diciendo que va a traducir verdaderamente 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 su abogado no puede ser su traductor perdón en su entrevista entonces tiene que ser otra persona y no debe ser alguien en su familia y el abogado le puede proveer ese translator si puede si puede ok vamos a empezar con las preguntas del público recuerde que si usted tiene preguntas para la abogada stacy erichmann déjelas ahí debajo de esta transmisión deje sus preguntas todas sus inquietudes el teléfono en oficinas de la abogada es el 678-985-0313 678-985-0313 jr perez dice cómo están los exámenes de ciudadanía si están muy estrictos para la entrevista en este momento no no son muy estrictos básicamente ellos van a dar inmigración da un libro de palabras que tiene que practicar y tiene que practicar esos porque en el entrevista va a tener diez tiene que contestar diez preguntas también tiene que escribir en un sentence a un ejemplo es y no tiene que escribir perfectamente las palabras pueden tener errores pero tiene que tener más o menos tiene que tener noción de lo que está haciendo para que el oficial sepa que usted realmente estudió y se preparó para ese examen exactamente y todas las palabras están en el libro entonces no hay ninguna sorpresa no hay ninguna sorpresa si estudia puede pasar entonces esa la respuesta de la abogada stacy erichmann por aquí nos están diciendo por favor mándenos saludos le mandamos saludos a todas las personas que nos están escribiendo escribiendo hasta ahora déjenos sus comentarios estamos hablando con la abogada stacy erichmann la abogada stacy erichmann es especialista en todo lo que tiene que ver en casos de inmigración 678-985-0313 678-985-0313 raúl ordoño nos dice buenos días abogada tenía tps a través de un di yuai se me fue quitado estuve detenido por inmigración y fui suelto con una fianza mi esposa llenó el y 130 ella es ciudadana naturalizada en este momento espero la próxima corte pero no tengo ningún estatus ahora que me recomienda abogada vuelvo a llenar el tps esto es un testamento que me recomienda vuelvo a llenar el tps o espera la y 130 tengo 18 años aquí mi esposa naturalizada y tres hijos nacidos aquí gracias gracias de antemano bueno a mí lo que a mí me gustaría hacer en su caso tres cosas primeramente en su caso parece que califica para la cancelación de expulsión entonces si empieza la aplicación y llenarlo y mandarlo con el corte ahora puede calificar por un permiso de trabajo lo más lo más antes posible secondly yo en mi opinión me gustaría hacer preparar por el perdón profesional para intentar cerrar el caso del corte cuando es tiempo y también es muy importante que está preparado antes que tiene el corte entonces es importante hacer cita conmigo lo más antes lo más antes posible yo puedo pedir su expediente completo de en una creación yo puedo revisar todo olvidar el tps lamentablemente cuando una persona lo perdí no puede reaplicar si hay mucho tiempo entre if you've lost it for a while ok no puede aplicar de nuevo otra vez si no lo tiene por por un rato entonces pero es recomendable que actuar rápidamente abogada y si tiene las personas que tienen tps y se casan con ciudadanas pueden empezar un proceso para la ciudadanía la ciudadanía directamente no pero en california fue un nuevo caso un nuevo decisión del corte federal diciendo que la gente con tps que tiene esposo ciudadano puede ajustar su estatus residente dentro de los estados unidos eso es muy importante no no vale aquí mucho ojalá vamos a tener un cambio aquí en georgia pronto pero no podemos cambiar la ley sin luchar pero la gente que tiene tps tiene que tener una entrada legal para ajustar por medio de su estatus por medio de su esposo americano ok y tiene que tener una abogada como la abogada stacy erichman tienen que estar preparados aquí nos están diciendo por por favor manden el teléfono a la abogada claro que si lo voy a decir es el 6789 85 03 13 6789 85 03 13 tenemos mucha gente conectada muchas gracias a todos los que están conectados dejen sus preguntas y las vamos a estar mencionando a la abogada juana espinoza nos dice no tengo como comprobar que entre legalmente a mi hija ya puede hacer una aplicación tiene 21 años que necesito para comprobar esa legalidad bueno hay eso depende como entró si entró por la frontera por la puente y alguien estaba como muy bien en su carro o algo así eso es difícil a probar pero hay casos diciendo que eso es una entrada legal entonces vale la pena luchar por eso también si se entró por avión va a tener un y 94 y si lo perdí puede aplicar por un replacement pero puede hacer en la aplicación para el replacement su aplicación para la residencia y la petición familiar de su hijo todos juntos para para guardar tiempo juana hay tres posibilidades con la abogada stacy erichman así que es el momento de marcar las personas que marquen van a tener un 40% descuento en la consulta marcando ahora mismo al 6789 85 03 13 6789 85 03 13 el caso de juana abogada que es lo más recomendable que ella tiene que empezar a hacer este caso haga cita conmigo hablamos y yo necesito saber su historia necesito saber más haga cita y traerme cualquier tipo de documento que usted tiene necesita esperar que su hija cumpla 21 años no no puede empezar si yo recomiendo empezar antes para ser preparado porque me imagino que está lista para recibir su residencia lo más pronto posible entonces es mejor empezar antes y cuando ella cumple 21 años podemos mandar en la aplicación buenísimo esas son las buenas noticias que me gustan escuchar cada vez que venimos con la con la abogada inmigración paula álvarez dice cuatro meses aquí el viajo por tierra para méxico pero no le sellaron su pasaporte de que de que salió y ahora no sabe si lo pueden molestar al volver desde colombia ya que no tiene un sello de salida ok bueno i guess i'm confused what the question is creo que creo que es una pregunta que ya había empezado bueno paula si no la puede aclarar un poquito más cuál es tu pregunta en específico para la abogada este cierre man dice francisco soy venezolano y se me venció el pasaporte actual bueno las embajadas no están funcionando puedo pedir residencia eso depende en sus circunstancias no sé si califica por su residencia pero supongamos que si califica si podemos aplicar por su residencia sin un pasaporte vigente el caso francisco puede él pedir un asilo político ahorita venezuela está a pedir un asilo político bueno si si él tiene miedo a regresar a venezuela y me imagino que si quizás puede aplicar si yo recomiendo si es por medio de eso haga sitio ok el teléfono en oficina de la abogada stacy erichman 6789 85 03 13 6789 85 03 13 daniel dice yo entré cuatro veces legal viajé con visa de trabajo ya no regresé puedo puedo aplicar para algún estatus legal quizás si tiene un esposo ciudadano o un hijo ciudadano con 21 años o más si puede porque entró con con visa entonces si pero si no tiene ningún familiar inmediato como hijo o esposo ciudadano entonces no sé necesito hablar directamente con usted para saber más él dice que es de guatemala ángel rondero dice yo era policía en mi país y quería saber si tengo la oportunidad de aplicar para algún estatus migratorio abogada usted solamente por ser policía eso no es suficiente razón para que puedan dar un estatus migratorio gracias a todos los que nos están enviando las preguntas el teléfono es 6789 85 03 13 6789 85 03 13 abogada stacy erichman abogada experta en todo lo que tiene que ver con casos de inmigración las personas que marquen ahora mismo en este mismo momento van a tener un 40% de descuento en la consulta con la abogada stacy erichman él se dice hola tengo 10 años viviendo aquí tengo una nena que tiene condiciones especiales y me han dicho que puedo aplicar para que me den los papeles será cierto de su abogada no es cierto directamente no el hecho que su hija tiene una necesidad especial es importantísimo es muy importante es una defensa contra deportación pero no es una manera suficiente sólo eso para aplicar por estatus legal a veces la gente con con hijos así quiere aplicar por la ley de 10 años pero no está en los procedimientos de deportación y en este momento no recomiendo a empezar a usted mismo los los procedimientos de deportación para aplicar por este beneficio pero una persona con hijo con necesidades especiales si tiene probablemente tiene un caso fuerte de cancelación de expulsión ok el teléfono en oficina de la abogada 678-985-033 se dice miranda tengo 13 años aquí en estados unidos y tengo tres hijos puedo aplicar para un permiso entre ilegalmente y si con eso puede tener su permiso de trabajo y si gana su caso puede tener su residencia pero si pierde su caso va a tener orden de deportación si entonces yo no recomiendo a empezar usted mismo este tipo de procedimiento generalmente cada caso es distinto pero ahora con trump no recomiendo empezar problemas o sea bueno ese es el consejo de la abogada Stacy Erichman Paula Álvarez también dice mi papá es colombiano y tiene visa de turista estuvo cuatro meses aquí pero le salió un trabajo en México y él se fue por tierra pero no le sellaron el pasaporte de salida tiene alguna opción de tener algún estatus migratorio abogada quizás quizás es importante pedir su I forget what the word is called the entries and exits el registro de sus ingresos entradas y salidas quizás hay algo con el gobierno de México probando que se fue o puede probar su presencia en otro país con otro tipo de documento en este momento para probar que no estaba en los Estados Unidos quizás no sé me gustaría hablar con él con él ok esto Paula es ella se llama Paula Álvarez el teléfono de las oficinas de la abogada Stacy Erichman es el 678-985-0313 gracias a todos los que están llamando en este momento recuerde que la consulta va a tener un 40% así que usted va a poder hablar con la abogada Stacy Erichman traerle sus papeles comentarle su caso y ella darle la respuesta como una abogada que tiene todos los tiene todos los permisos y es una abogada certificada dice también linda dice tengo TPS y estoy casado con una ciudadana por más de 7 años ¿puedo aplicar para ser residente abogada? la respuesta no es fácil en California parece que sí aquí la ley dice que no pero como dije si queremos cambiar la ley tenemos que luchar entonces si quiere tomar el riesgo de perder dinero luchando aquí en Georgia lo hacemos y si se quiere preparar antes bueno si de pronto las leyes cambian también es importante venir y hablar con un abogado cuáles son las posibilidades que uno tiene ¿no abogada? exactamente exactamente bueno eh oh quiero decir también si tiene una entrada legal si salí con su TPS y regresó aquí en Georgia si puede aplicar por su residencia déjame clarificar ah bueno esas son buenas noticias el teléfono de la abogada 678-985-033 o sea tendría que salir y regresar y ya venir con usted aplicar o antes de abogada si si no no importa cuándo pero si tiene la la entrada con el permiso del gobierno entonces si puede el teléfono en oficina de la abogada 678-985-0313 678-985-0313 pregúntenle a la abogada claro que si aquí le estoy preguntando a la abogada su pregunta pregúntenle a la abogada mi esposo tiene 10 años aquí en el país él es de Honduras tenemos una hija de 7 años él tiene un mal récord tiene bueno aquí se tiene mal récord él no tiene el TPS puedo pedir el TPS o aplicar para algún permiso yo no tengo ningún estatus legal ah con el TPS no no forget about it eso es un gasto pero para saber si califica por otra cosa necesito hablar directamente con él y necesito ver su récord criminal para saber mejor qué exactamente pasó ah bueno J.R. Pérez nos dice abogada que muchas gracias por la respuesta porque el próximo mes es el examen de ciudadanía entonces quería saber si estaban muy estrictos debe estudiar pero no es súper estricto y confiar ¿no? exactamente en que Dios está con él amén ¿cómo es eso del permiso de trabajo? nos pregunta Doris Spitia el permiso de trabajo es un beneficio para ciertas personas aquí en Estados Unidos que tiene una aplicación pendiente con inmigración a veces no hay un permiso de trabajo solo un permiso de trabajo tiene que tener una aplicación por un beneficio pendiente o aprobada con inmigración entonces depende qué tipo de beneficio que usted califica ok aquí seguimos con la abogada Stacy Harris recuerde que el teléfono es 678-985-0313 678-985-0313 Elizabeth Morales dice hola una pregunta mi esposo estuvo detenido los cargos que él tenía era felonía y cuando terminó sus cortes el juez se los bajó a un misdemeanor creo usted cree que le afecte para arreglar sus papeles quizás no importa la clasificación del crimen del estado por ejemplo no importa si es una felonía o un misdemeanor por los propósitos de inmigración lo que es importante es el nature of the crime qué tipo de crimen es porque hay ciertos crímenes que son una perjudicación inmediatamente hay ciertos que dependen en la sentencia es muy complicado entonces yo recomiendo que antes que él tiene problema haga cita conmigo traerme todos los documentos del corte criminal y yo puedo revisarles y dar mejor respuesta cuáles serían los crímenes menores que no son tan manejando sin licencia por ejemplo eso no es tan grave un DUI un DUI depende en qué tipo de aplicación quiere hacer y hay muchas cosas cambian sobre el DUI desde Trump estaba en office porque en 2014 un DUI fue elevated hacen algo muy grave antes no fue es difícil tan fuerte tan fuerte tan difícil el teléfono en oficinas de la abogada Stacy de Richmond 6789850313 estamos hablando de inmigración con la abogada si usted desea venir a sus oficinas está ubicada en 5415 la Sugarloaf Parkway esto está en la suite 1104 de la ciudad de Lorenzville, Georgia ¿dónde está? se lo puede leer por favor a ver mi Andra miặt miно a visa in the United States she's married with two kids war in Mexico and her sister who passed away applied for her to stay what happens to that application she passed unfortunately it's lost when when a petitioner applies for somebody and they pass away usually the petition is lost unfortunately I there are certain exceptions but generally speaking it's the exceptions are only when it's a recent a recent passing okay esa es la respuesta de la abogada Stacy Erichman por aquí nos están mandando Karina mi esposo no tenía mal récord discúlpeme pero yo le dije que decía mal récord entonces por favor un poquito más claros en las preguntas para dárselas mejor a la abogada Stacy Erichman me dice dice Jennifer mi pregunta es que yo tengo cuatro hijos y tengo un problema de mi hija abierto con detectives y tengo más de 26 años aquí yo estudia aquí igual puedo aplicar por mi hija y su caso que está abierto me imagino que está hablando sobre la visa U porque puede ser una visa U entonces eso depende en la edad de su hija y si usted estaba ayudando la policía en la investigación de crimen contra su hija pero generalmente si puede puede aplicar para el aviso U ya lo sabe si usted quiere aplicar con la abogada Stacy Erichman Jennifer el teléfono 6 7 8 9 85 0 3 13 6 7 8 9 85 0 3 13 es el teléfono de las oficinas de la abogada Stacy Erichman bueno tenemos la última pregunta Margarita Caldera Fernández sabemos que son muchas las personas que tienen inquietudes pero por favor puede marcar aquí a oficinas de la abogada Stacy Erichman va a ver un 40% descuento en la consulta marcando el 6 7 8 9 85 0 3 13 dice a la computadora me está haciendo el el la deire y a ver si tengo aquí Margarita dije Margarita dice a mi hijo trabajo con unos papeles de una persona que pidió su récord y le dijeron que no puede pedirlo su esposa que es ciudadana dice mi hijo trabajo con los papeles de una persona pidió su récord y le dijeron que no puede pedirlo su esposa es ciudadana ok esto es un poco complicado porque con el perdón profesional no puede tener ningún tipo de fraude en su historia en su record entonces quizás por él por eso no puede aplicar por el perdón profesional pero quizás hay otra manera me gustaría hablar con usted bueno Margarita gracias por estar enviando sus preguntas gracias a todas las personas que estuvieron conectándose con nosotros se lo agradecemos recuerde que mañana también tenemos otra transmisión de facebook a partir de las 3 de la tarde con la abogada Stacy Erichman el teléfono aquí en oficina es el 6 7 8 9 85 0 3 13 6 7 8 9 85 0 3 13 agradecemos también a la abogada Stacy Erichman por su hermoso tiempo algo más que le quiere decir al público abogada hay muchas preguntas muchas inquietudes acerca de inmigración ahora estamos en un tiempo difícil pero es muy importante a saber conocer sus derechos es importante a conocer qué tipo de aplicación o beneficio o no que puede calificar que puede aplicar a knowledge is power en inglés entonces haga cita conmigo yo puedo ayudar es la abogada Stacy Erichman por último le voy a recordar la dirección de su oficina es el 54 15 la chuga lo parway la suite 11 04 de la ciudad de lorenzviol georgia y el teléfono que usted se puede comunicar para que le den ese 40 por ciento descuento en la consulta es el 6 7 8 9 85 0 3 13 van a hablar en su idioma hablan en español y le van a ayudar en el caso que se está necesitando muchas gracias gracias a todos los que están ahí en este facebook light de los bendiga y nos vemos mañana mañana miércoles a las 3 de la tarde gracias es un placer